El Mezzi seguramente a una de esas tres cabecitas va a apuntar el Mezzi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, oh, oh! ¡La boca! ¡La empujó el Chimpi! ¡Le bajó del arco! ¡Un gol lo tenía que sacar de este abovimiento, Fabri! ¡Gana Boca en la plata! ¡Aquil nace a 1 a 0! ¡El Chimpi, el Toni Marico!